Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Efectivamente, a nombre de mis compañeras y compañeros senadores, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presento una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Y viene al caso, creo, porque es importante tener presente que la más reciente embestida de la derecha en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene como instrumento a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Se ha pretendido acusar a nuestro gobierno de atentar contra esta comisión, de querer maquillar cifras, a pesar de que ha quedado evidencia, en evidencia la necesidad de revisar el registro de personas desaparecidas, en donde, por cierto, aparecen hasta narcotraficantes presos. Pero a pesar de las constantes mentiras, en la Cuarta Transformación seguimos trabajando para fortalecer los derechos humanos. Y en esto, desde luego, están incluidos los derechos de las víctimas. En el Partido del Trabajo reconocemos que existen pendientes y eso es lo que motiva la presente iniciativa, que tiene tres ideas centrales. La primera, establecer el principio de gradualidad para que el Estado y los recursos presupuestales que permitan la implementación de programas, planes, proyectos de atención, asistencia y reparación integral sea de manera creciente, paulatina, pero creciente. Segundo, fortalecer el principio de la participación conjunta para que el Estado impulse la participación ciudadana en la atención a víctimas a través de medidas de ayuda, de atención, de asistencia y reparación integral con la colaboración activa de la sociedad civil y del sector privado. Y tercero, sustituir el término medidas de no repetición por garantías de no repetición, ya que las garantías tienen un alcance más amplio, pues buscan transformar las condiciones que posibilitan las violaciones que se han estado produciendo. En esta cuarta transformación, compañías y compañeros, es imperativo para nosotros responder a las demandas de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Por eso la presentación de esta iniciativa. Solo reitero que seguiremos trabajando en ello hasta el último día de este gobierno y lo consolidaremos, sin duda, en la segunda etapa de la cuarta transformación. Una vez más, pido desde ahora el apoyo de las y los legisladores del Senado de la República a donde seguramente será remitida esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!